¡Hola Barbie! ¡Hola Ken! Drinkers, el boom en redes es Barbie y ya circulan muchas recetas del shot y cóctel alusivos a esta glamurosa chica pero yo te voy a compartir las preparaciones correctas y te aseguro que te van a encantar así que el día de hoy te voy a mostrar cómo elaboramos el shot y el cóctel Barbie aquí en Drinkeando Te comparto los ingredientes que vamos a utilizar para estas dos preparaciones iniciamos con el Malibú jugo de arándano jugo de piña azúcar rosa y un matizador plateado comenzamos nuestra preparación vamos a iniciar elaborando el shot para eso vamos a hacer uso de nuestro mini shaker en el cual vamos a colocar una onza de Malibú media onza de jugo de piña y media onza de jugo de arándano agregamos un par de hielos y procedemos a shaker y procedemos a shaker listo vamos a servir en un shot previamente escarchado con el azúcar rosa pero antes le vamos a colocar una cereza y servimos y listo amigos ahí tenemos el shot Barbie bien fácil verdad salud ahora damos paso a la elaboración del cóctel el cual lo vamos a construir directamente en un vaso alto y vamos a iniciar colocando hielo hasta el tope agregamos 2 onzas de Malibú 3 onzas de jugo de piña y 2 onzas de jugo de arándano mezclamos muy bien para unificar los sabores hasta aquí ya es el cóctel original pero como ingrediente extra le vamos a colocar una pizca del matizador plateado este no le va a aportar ningún tipo de sabor solo es para que sea más atractivo visualmente mezclamos perfectamente y de garnish le vamos a colocar una media luna de naranja coronada con una cereza simulando su hermoso cabello rubio y listo amigos ahí tenemos el cóctel Barbie bien fácil verdad salud drinkers espero que les hayan gustado estas recetas te invitamos a que las prepares y las disfrutes recuerda beber responsablemente y sobre todo disfruta el momento regalanos un like no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video youtube te avise si preparas estos cócteles déjanos tu comentario y cuéntanos que te parecieron como siempre amigos muchas gracias nos vemos en el siguiente video y recuerda que seguimos ¡Drinkeando!